Tres preguntas y un deseo de la PAH. Primera pregunta. ¿Conoces las cinco demandas de la PAH a los partidos políticos? Las cinco de la PAH son... Dación en pago retroactiva, alquiler asequible, paralización de los desahucios, vivienda social y suministros garantizados. Segunda pregunta. ¿Sabes qué partidos no contemplan estas demandas en sus programas? El Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Tercera pregunta. ¿Tienes ya decidido tu voto? El 20 de diciembre, piensa en las miles de familias afectadas por hipotecas y desahucios. ¡Dicen que no caben! ¡Nos vamos a meter! ¡Nos vamos a meter! ¡Gracias!